Misericordia de la Misericordia de Dios Misericordia de la Misericordia de Dios Misericordia de la 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 Misericordia de aprisionan el corazón, y los discípulos se sienten misericordiados, sienten que Dios no los condena, no los humilla, sino que cree en ellos. Sí, cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Y como lo ha repetido insistentemente en sus ocho años de pontificado, Francisco reiteró que el hecho de haber recibido el perdón de Dios nos debe llevar a acoger de igual modo a aquellos que nos han ofendido, también a sostener y ayudar a recuperarse a quienes viven en la miseria. Hoy es el día para preguntarnos, yo, ¿qué tantas veces recibí la paz de Dios? ¿Qué tantas veces recibí su perdón y su misericordia? ¿Soy misericordioso con los demás? Yo, que tantas veces me he alimentado con el cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al pobre? No permanezcamos indiferentes, no vivamos una fe a medias que recibe pero no da. Que acoge el don, pero no se hace don. Hemos sido misericordiados, seamos misericordiosos. Tras la Eucaristía, el Santo Padre rezó en la misma parroquia la tradicional oración del Regina Celli, que saluda a María Reina del Cielo en el tiempo de Pascua. A ella, a la Madre del Señor, nos invitó a pedir la gracia de ser misericordiosos con los demás, tal como lo es su Hijo Jesús.